¡Oh! ¡Bisos! Por favor, denle una alegría conmigo. ¡Sigo! ¡Wow! ¡Wow! Ustedes son un parorama encantador. Estoy aquí esta noche como ustedes. Por mi compromiso apasionado con nuestra democracia tan maravillosa. Y como estadounidense, también me siento muy preocupada por el futuro de mi familia. De hecho, nuestro futuro compartido como nación. Porque ese futuro está en riesgo. Cuando hablamos acerca de gases de efecto invernadero y temperaturas que cada vez son más cálidas o también sequías peligrosas e incluso tormentas más destructivas, de lo que estamos hablando realmente es de las personas. Las personas que ustedes van a ver en unos minutos. Personas de las cuales sus vidas han sido afectadas por el cambio climático aquí en los Estados Unidos ahora en este momento. Como un granjero en Texas que está perdiendo todo su ganado porque no hay pasto para que ellos puedan alimentarse. O un productor en Kansas porque sus cosechas están muriendo porque no hay lluvia. O mi compañero de Nueva York. Una mamá en la ciudad de Nueva York que perdió a su hija joven en Sandy en una inundación que se empeoró porque los niveles del mar han subido. Donald Trump podría mirar a estas personas en los ojos y decirles que el cambio climático es una farsa y que no hay nada que podamos hacer. Que a él no le importa acerca del dolor que ellos sufren. Este es el momento en el cual nosotros como país tenemos que decidir si nosotros vamos a ignorar los hechos y permitirle a las personas continuar sufriendo o si vamos entonces a unirnos para hacer lo que es correcto, lo que es verdadero. Como todos sabemos cuando los Estados Unidos se unen no hay nada que no podemos lograr. Hillary Clinton, ella lo entiende. Ella, ella le importa. Ella está comprometida. Ella entiende que entonces tomar una postura firme en relación al cambio climático no se trata de la política. Se trata de nuestro deber moral de los unos a los otros y a nuestros hijos y a las generaciones futuras que una vez heredarán este planeta tierra tan hermoso. Todos sabemos que está sucediendo. Es real. Está sucediendo ahora. Las sequías. Las tormentas, las inundaciones, los fuegos, los incendios, las olas de calor históricas. Esto no es algo que hayamos visto antes. Hay una llamada aquí, una realidad que hemos, nos hemos cegado a eso por mucho tiempo. Esto me parte el corazón. No es nuestra culpa, no deberíamos pasar por esto. Debía haber llovido el año pasado. Pensé que era otro momento seco, pero es más que eso. Bueno, es como si pasara un, un pasador, un switch y dejó de llover y se puso caloroso y se quedó así. Las cosechas no se están pudiendo cosechar, los precios de la fruta están subiendo, las comunidades están amenazadas, nuestros niños están en riesgo. En 2015 fue el peor, la peor temporada de incendios silvestres con más de 10 millones de acres quemados. A causa del calentamiento global, ahora la nieve se derrite en las montañas más temprano, entonces los suelos se secan más. ¿Cuánto tiene que ver con el calentamiento global? Uno no puede negar el hecho de que está más caluroso y más seco y las mareas más altas oceánicas a causa del calentamiento global. Ella me dijo, mamá, tengo miedo y una ola me comió y nos hundimos y sabía que la había perdido porque sabía que ella no podía salir por su zona. Soy cristiano, soy conservador de muchas formas y también creo que el cambio climático es verdadero. Un termómetro no es republicano, el termómetro no es demócrata. Miami va a estar bajo agua, el nivel de la marea va a subir y Miami no va a estar. No hay duda de que el cambio climático es una amenaza a nuestra seguridad nacional. Todos sabemos que las actividades humanas están cambiando el clima de forma sin presidente. Si podría decir una palabra firme, estamos a límites de suicidio. Esta es una realidad dolorosa de que el mundo ha sido cambiado por el cambio climático. No es la televisión de realidad, no se equivoquen. Su negación imprudente de Donald Trump del cambio climático es peligroso. Una amenaza a su vida, la seguridad de sus niños y también la prosperidad de esta nación. Todo esto con calentamiento global y todo esto es una farsa. No hay duda en mi mente, los daños de Sandy fueron empeorados porque las mareas subieron por cambio climático. No creo en el cambio climático. Vamos a anular el foro climático de París. Las mareas necesitan tomar una pastilla para despertarse. Cada vez se calienta más, más no sabemos qué va a pasar en el futuro. Hablando del calentamiento global, hace frío acá. ¿Dónde está el calentamiento global? Somos la primera generación de sentir el dolor del cambio climático. Y la última generación que puede hacer algo acerca de eso. Como estadounidenses vemos desafíos muy importantes. Nuestro país está listo para abordar esos desafíos del cambio climático. Juntos podemos lograr que los Estados Unidos sean el superpoder de la energía limpia. ¿Cómo diríamos esto? Las cosas son bellas por lo que simbolizan, ¿verdad? Sí, lo que representan la capacidad de poder generar energía sin poner carbón en el aire. Podemos manejar las casas, los carros con toda energía limpia y crear nuevos trabajos haciendo esto. Mil millones de paneles solares en los próximos cuatro años en el país. Y suficiente energía renovable para darle electricidad a todos los hogares estadounidenses en los próximos diez. Yo no voy a dejar que nadie nos lleve hacia atrás. Hoy nuestro futuro es la energía limpia o démosle entonces un mundo peligroso a los niños desestabilizados por el cambio climático. Juntos podemos lograrlo. Para nuestro futuro, por nuestros hijos. Gracias. 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 Gracias.